Pues, el día de hoy vamos a ver algo que se llama la ley general de gases. ¿Listo? Esta que nos va a indicar, esta nos va a ayudar a resolver problemas de este estilo. ¿Listo? Entonces, lo principal es tener en cuenta esto. Esta va a ser nuestra ley general de los gases. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a tener en cuenta que lo primero es que saber qué significan estos valores o estas variables, ¿cierto? ¿A qué equivale cada una de estas? Entonces, es sencillo. Vamos a observar que para presión para P, bueno, para P va a equivaler a presión. ¿Listo? Que la B ¿A qué creen que va a equivaler? ¿A volumen? A volumen, exactamente. N va a equivaler a número de moles. ¿Listo? R va a equivaler a una constante ¿Listo? Que ya les voy a decir cuál sería ahorita que la hayamos a usar o bueno, realmente 0, 0,082 ¿Listo? ¿Y T, A, qué creen que va a valer? ¿Cómo? ¿A qué va a valer? Total. No. No. ¿La densidad? No. No. A ver, aquí asocian con con la letra T ¿Qué es importante cuando nosotros recuerden cuando hablábamos de leyes y habían algunos factores que iban a variar? ¿Cuál sería la T entonces? Vamos, vamos, chicos ¡Vamos! Recuerden los tres puntos más importantes de leyes de gases presión, volumen y temperatura Temperatura Exactamente Muy bien Lazo Entonces acá sería Temperatura ¿Listo? Segundo, chicos El volumen en estos ejercicios van a ser en litros ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta El número de moles obviamente en mol ¿Listo? La presión va a estar en atmósferas y la temperatura en grados Kelvin ¿Listo? Que como vimos en la clase pasada ustedes saben que los grados Kelvin lo único que tenemos que hacer cuando tenemos grados Celsius es sumarle 273 y ya ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta Ahora A ver ¿Dónde está el lapicito? Listo Entonces vamos a mirar este primer punto chicos Este primer punto ¿Qué nos dicen? ¿Cuántas moles de hidrógeno se encuentra en una muestra de 2,35 litros a 42 grados centígrados y 1,24 atmósferas Entonces ¿Qué harían ustedes ahí? Cuando ustedes cuando ustedes han visto física con Fernando ¿Cierto? Sí pero eso lo hemos visto con versiones y ahora estamos viendo vectores O sea lo han visto problemas Ok Entonces chicos una de las cosas más importantes dentro de estos problemas es primero si tenemos que para trabajar esto es con estos datos lo primero que vamos a hacer es recolectar los datos ¿Cierto? Entonces el primer punto sería mirar ¿Qué datos tenemos? ¿Listo? Entonces ¿Qué datos tenemos chicos? ¿Listo? Volumen El volumen ¿A qué equivale el volumen enlazo? 2,35 litros 2,35 litros ¿Qué más tenemos de datos? Temperatura La temperatura ¿Qué equivale a qué? 42 grados Celsius 42 grados Celsius ¿Qué otro tenemos? Atmósfera Que eso equivale a presión ¿Cierto? 1,24 atmósferas ¿Y qué otro dato tenemos? ¿Mólicos? Punto a que lo diga ¿Mólicos? ¿Mólicos? Eh no Vamos, vamos, vamos Vamos Sencillo chicos El dato que nosotros adicional que vamos a tener ¿Cuál va a ser? Pues la constante universal de los gases que es R ¿Listo? Y que ya sabemos que equivale a 0,082 átomo por litro sobre Kelvin por mol ¿Listo? ¿Qué dato nos haría falta muchachos? A ver ¿Qué dato nos haría falta? ¿Los átomos o los moles? Exactamente nos haría falta entonces el número de moles Bueno chicos ahora tenemos en cuenta esto ¿Cierto? Pero entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos empezar digamos a observar la fórmula K ¿Cierto? Entonces sabemos que tenemos presión tenemos volumen tenemos la constante y tenemos la temperatura ¿Vale? Lo que nos falta es el número de moles ¿Qué se podría hacer en ese caso? ¿O qué harían? ustedes en ese caso ¿Me repites por favor? Tienen ustedes los cuatro datos que les acabé que les acabé de decir ¿Cierto? Pero no tenemos el número de moles ¿Qué harían ustedes en ese caso? Teniendo la fórmula que está a este lado de acá No, no es hacer la suma de todos los datos A ver piensen chicos piensen piensen cosas que han visto en matemáticas Multiplicar ¿Pero multiplicar qué? ¿Qué vamos a multiplicar ahí? ¿O qué multiplicarían ustedes ahí? A ver chén cabeza chén cabeza ¿Qué multiplicarían ahí chicos? ¿O qué harían ahí? ¿Qué multiplicarían ahí? ¿Qué multiplicarían Vamos muchachos ¿Qué pasó? Ustedes que han visto en matemáticas cuando ven una ecuación y tienen una incógnita ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué hacen ustedes ahí? Piensen piensen muchachos ¿Qué harían en ese caso chicos? Entonces es algo sencillo Si ustedes tienen esta fórmula de acá ¿Cierto? Pues van a despejar N ¿Listo? Y N va a cambiar de lugar básicamente con la temperatura con la presión y con el volumen es decir esto nos va a quedar de la siguiente manera los números de moles de moles es igual a presión constante y temperatura sobre presión y volumen ¿Listo? Esta va a ser nuestra fórmula ¿Vale? Pero entonces ahora ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿O qué tenemos que mirar para poder empezar a reemplazar chicos? Recuerden que habíamos visto algo anteriormente o la clase pasada en la cual yo les decía que teníamos que tener unas unidades específicas ¿Acá qué unidades tendríamos que cambiar por ejemplo? Tenemos que el litro está bien ¿42 grados estaría bien? A ver Emily Emily No sé por qué ¿Cómo? Emily ¿Cómo? Emily Bueno Entonces creo que no está en la clase Contamos como falla Profe ya le respondí Pero no te escuché ¿Qué pasó? No No sé 42 ¿No? Profe sino el siguiente ¿Cuál sería el siguiente? La P La P Pero no Pero recuerden que los grados ¿En qué en qué grados tienen que estar? Kelvin En grados Kelvin ¿Cierto? Eso gracias ¿Y cómo hallamos esos grados Kelvin? ¿O cómo cambiamos 42 grados centígrados a grados Kelvin Esto lo hacíamos de la siguiente manera chicos Recuerden que solo lo único que realizamos nosotros era sumarle 273 ¿Listo? Entonces en este caso si tenemos 42 grados centígrados y le sumamos 273 ¿Cuál sería el resultado? 315 315 Muy bien Entonces nuestra temperatura equivaldría a 315 grados Kelvin Listo Ahora sí ya podemos realizar nuestra operación ¿Vale? Entonces reemplazamos tenemos N es igual a R que en este caso R equivale a la constante universal que ya sabemos que es 0 082 ¿Cierto? Por las unidades que son pues átomo por litro sobre Kelvin por mol ¿Listo? Esto es una cifra completa ¿Listo? Y esto a su vez va a multiplicar con la temperatura que equivale a 315 grados Kelvin ¿Verdad? y esto va a estar sobre la presión que equivale a 1,24 átomos en atmósferas multiplicado por el volumen que equivale a 2,35 litros ¿Listo? Entonces ¿Cuál sería la respuesta de eso chicos? Se saquen su calculadora y van a solucionar eso ¿Listo? 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 ¿Cuánto les dio? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta de eso chicos? A ver Kimberly ¿Cuál sería la respuesta de eso? Kimberly a la 1 Kimberly a las 2 Kimberly Kimberly a las 3 listo Barreto No sé cómo hacerlo muy bien ¿Cómo así que no sé? Esperen un segundito ¿Está bien? ¡Ahí lo aún no sé! ¡Ahí lo aún no sé! ¡Ahí lo aún no sé! entonces chicos esto es sencillo lo único que ustedes van a hacer es multiplicar este valor con este valor ¿listo? y este valor con este valor no tiene mayor ciencia ustedes deberán haber visto multiplicación y división en primaria ¿cierto? por tanto es algo casi que intuitivo ¿cierto? entonces tenemos que arriba nuestra multiplicación nos daría 25,83 ¿si? no es más o sea el misterio de esto es eso multiplicar sobre 1,24 por 2,35 esto nos va a dar a nosotros 2,914 exactamente 914 914 914 listo no es más ¿cierto? o sea es una simple división ahora que tenemos que tener en cuenta que los números que los números de moles a nosotros ¿en qué nos va a dar? en mol ¿cierto? entonces en este caso ¿qué hacemos? pues como tenemos átomos tenemos litros pues simplemente vamos a cancelar lo que son unidades ¿cierto? y ya sabemos que aquí Kelvin se cancela con Kelvin ¿verdad? ¿por qué se cancela Kelvin con Kelvin si los dos están arriba? porque si nosotros observamos 0,082 bueno el caso es que átomos está de la siguiente manera no lo voy a hacer con este átomos está de la siguiente manera está arriba átomos por litro sobre K por mol ¿listo? y esto si ustedes recuerdan fraccionarios ¿sí? cuando se multiplica con otro factor ¿listo? u otro fraccionario va a ser de la siguiente manera 315 Kelvin ¿listo? entonces ya sabemos que ese valor por lo general se va a poner arriba y abajo se pone 1 simplemente para completar la multiplicación de fraccionarios ¿cierto? que esto sería de la siguiente manera por eso Kelvin al estar aquí arriba y al estar aquí abajo pueden cancelarse ¿listo? nos queda solo esta adición ¿cuánto daría? ¿cuánto daría? ¿cuánto nos daría esa división? 8,8641 moles ¿listo? no es más de este ejercicio ¿sí? si lo notan es algo muy intuitivo en lo cual es ustedes lo único que tienen que hacer es aplicar cosas de matemáticas y de despeje y ya de resto es multiplicar y dividir no tiene mayor ciencia realmente hacer estos cálculos ¿vale? ¿vale? ahora ¿listo ese primer ejercicio? ahora tenemos este segundo ejercicio el cual nos dice hallar el volumen ocupado por 35 por 35 gramos de NH3 o amoníaco a 40 grados centígrados y 3 átomos entonces ¿qué datos tenemos? ¿qué datos tenemos? ¿el volumen ocupado por 35 gramos? no ese es el dato que tenemos que hallar pero ¿qué datos nosotros ya tenemos? temperatura la temperatura ¿cierto? que equivale a 40 grados centígrados ¿qué más datos tenemos? la presión ¿cierto? la presión que equivale a 3 átomos ¿qué otros datos tenemos? pues ¿qué datos? ¿qué datos? ¿qué datos? ¿sí? ¿qué datos? ¿Qué otros datos tenemos? Son cinco datos en total de la fórmula. Me han dado dos. ¿Qué datos nos hacen falta? ¿O qué otros datos tenemos ahí? Bien, tenemos R que ya sabemos que es una constante universal y tenemos el número de moles. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo sacamos ese número de moles, chicos? Utilizando los gramos. Exactamente, pero ¿cómo? ¿Cómo podríamos transformar esos 35 gramos de NH3 en moles? Echa en cabeza, echa en cabeza. ¿Y utilizando la operación de Kelvin? No, porque es solo para temperatura. Entonces, van a mirar cómo van a hallar este valor de acá para resolver este ejercicio. ¿Listo? Entonces, tenemos 35 gramos de NH3 o de amoníaco. Pero lo necesito en moles. ¿Se convierte? ¿Cómo? Se convierte exactamente. ¿Pero cómo? Entonces, este ejercicio de acá y este ejercicio de acá, van a revisarlo ustedes. ¿Listo? Y lo van a hacer como tarea. Entonces, aquí lo más importante es que me digan cómo van a hallar ese número de moles. ¿Listo? Porque eso nosotros ya lo vimos. ¿Listo, chicos? Entonces, van a hacer estos dos punticos de tarea. ¿Vale? Ojalá, vale. No, dices. ¿Vale? Gracias.